Muy pronto voy a estar en Argentina, me han invitado para darme un premio por mi trayectoria y sí voy a ir a cantarles allá Rancheras también y lanzar la última, bueno no la última, la más reciente canción que va a estar a mediados de abril que se llama Se te acabó tu fiesta, que estoy realmente pues muy contenta porque es una canción como de la diversidad y pues vienen muchísimas sorpresas más, ya viene mi programa, Lucia Méndez presenta, que creo que es el 15, el debut va a ser el 15 de abril y bueno tenemos gente muy interesante, muchos comunicadores que están muy de moda, recuerden que ahora los comunicadores de las redes con los comunicadores de la televisión hay como un debate como, pues sí, una guerra, se podría decir, no me gusta, sí me gusta, entonces han tomado muchísima popularidad y yo voy a tener la oportunidad de entrevistarlas. También tener una plática con la gente que realmente a ustedes les puede interesar muchísimo, a ustedes les puede llamar mucho la atención y tengo gente maravillosa como Frida Sofía que me encantó, Andrés García, Gustavo Adolfo Infante, obviamente mi paisano origen que lo adoro, lo amo, lo quiero con todo mi corazón, Arianna Swan, en fin, hay muchas sorpresas que vienen, no quiero decir todo para que sea sorpresivo, pero realmente es un programa que les va a gustar.